Porque muchas mujeres, así logremos cosas y trabajemos durísimo en el día a día, estamos llenas y cargadas de temores que a veces no somos tan conscientes de ello, pero que nos impiden lograr un montón de cosas, o nos impiden creer lo valiosa, valiente, fuerte, maravillosa que todas y cada una de nosotras somos. Yo también me confieso como una mujer que ha tenido muchos miedos a lo largo de su vida. Sí, jamás pensé que podía yo convertirme en comunicadora, porque era una mujer, una niña muy tímida. Siempre estaba como en la falda de mi mamá, soy la menor de tres hermanos, siempre súper cuidada, sobreprotegida. Y cuando salió la oportunidad de trabajar para un medio de televisión, de comunicación, yo dije, no, yo no soy capaz de coger un micrófono, hablar para el público, eso no es lo mío, paso. Cuando por insistencia de otros decidí hacer un casting para televisión y empecé a probarme a mí misma, si era o no era capaz de hacerlo, empecé a descubrir habilidades en mí que pensé que yo no tenía. Y yo quiero decirles esta mañana que parte de ser valientes y mujeres fuertes es aprender a conectarse con el dolor, aprender a conectarse con las cosas que nos afectan y sentimos. Eso no es ser vulnerables, eso también es ser fuertes.